Las colisiones en analizadores bioquímicos automatizados son usualmente muy frecuentes. Entonces suelen dañar normalmente lo que son las agujas de toma de muestra. Suelen dañar, romper, quebrar las agujas de toma de muestra de reactivo, es decir, las pipetas de muestra de reactivo. Es debido a colisiones, un choque de repente por apuro o porque uno colocó un reactivo, colocó mal un sueco, un reactivo, de repente este por apuro pues chocó con el cuerpo, que se yo, ¿no? O un tubo de muestra mal colocado y bueno, se colisionó, se rompió una aguja. También los peines también suelen colisionar, a veces por error uno lo prende y cuando está en pleno, en pleno este de repente no está en la ubicación correcta y uno de ellos se rompe, o que se yo. Como aquí. Entonces vamos a reparar esto de aquí, aquí un laboratorio, esto es de una higiene médica, reparamos también repuestos, tenemos repuestos, fabricamos repuestos. Ok, entonces vamos a reparar eso. Ok, aquí tenemos la pieza ya fabricada, esta es la pieza fabricada, nosotros lo fabricamos. Tiene que coincidir con los, este, con los diámetros internos y externos, para que esto pueda tener un juego correspondiente, voy a armarlo en este instante. Ok, ahí está. Esto queda desechado. Y es importante que guarde la armonía, ok, espacial, la altura, es muy importante que guarde el orden, la separación, la distribución aérea, ok. Ok, aquí forma un arco, y a la vez que tenga este juego, miren, 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 hacia abajo, porque esto te permite tener juego de, juego cuando choca en la parte inferior de la cubeta, está bien, esto también, ve, ve, muy bien. Muy bien, ya está listo, ok, eso es, esto es para Latwin, pero nosotros podemos hacer para BK200, para Agape, para Mindrive, para Biobase, para Genrui, Xvio, Bio, 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 Lapa, Covas, etc. La marca, Roach, la marca que deseen, ya, en acero inoxidable, quirúrgico tal cual, y está listo. Muy bien, eso sería todo. Gracias.